Hay un cencerro colgado en el alero del rancho Con tres tajos a lo ancho y un costado medio quemado Eso atestigua el pasado que trataré de contarlo Su dueño sin más pensarlo después de lo sucedido Con un gancho ha decidido en el alero colgarlo Tenía una madrina mora más seguidora que un perro Y el tintinear de ese cerro se escuchaba a toda hora A esa música sonora la seguían diez tuvianos Todo lidiado por sus manos de la estancia a los cerrillos Y de lunar un rosillo codiciado por los paisanos En una mañana fría se disponía a recorrer Los pingos no podía ver y al cencerro no lo oía Algo malo presentía la pucha que habrá pasado Dejó el juncal a un costado Su garganta ganó un nudo Encontró un cencerro mudo por diez tovianos rodeado Un rayo le había matado La madrina y la tropilla Y eso no es cosa sencilla Para el que en el campo se ha criado Le desprendió con cuidado El botón al navarrero Y como todo campero Se volvió al puesto silbando Con los tobianos arriendo Y al cencerro abajo el cuero En luces malas no quiero Ni pensar ni en brujería Yo no sé qué de ese día Vive colgado al anero Pero debo ser sincero Que su fama se acrecienta Todo el que pasa comenta Que tintinea sin dar tregua Como llamando a la yegua En los días que hay tormenta Fue don Rosendo Lugones El que me contó esta historia Que da vuelta como honoria En rancho puesto y galpone Se comenta en los fogones Y en reunión del paisanaje Que aquel que pasa de viaje A ese lugar atesora Por el cencerro en la mora Se conoce ese paraje Medio muerto Medio muerto Y en la mora En la mora Medio muerto lo encontré a un costado del camino Y su cuerpo mortecino estaba ardiendo de sed A esas llamas las calmé al darle agua enseguida Le sangraban las heridas, pero él al ver la piedad Pagó el gesto de bondad con mirada agradecida En mi rancho halló lugar, porque yo tenía esperanza Que si no había tardanza su mal se iba a curar Y se empezó a querenciar el perrito que les digo Por su pureza de trigo, por su hermosa compañía Lo fui a bautizar un día y le di el nombre de amigo Siempre anda junto a mí, por los caminos diversos A veces con él converso y me dice que es feliz Si comete algún desliz, su carita lo delata Arma cada perorata cuando me ve regresar Y ensaya pa' saludar con su mano y con su pata Si es que le quiero pegar, ensaya alguna excusa Y en su carita se cruza un ¿Me podrás perdonar? Si alguien llama a mi hogar, quien es, en él se refleja Un bullicio al aire deja que la situación encuadra Al desconocido ladra, al amigo lo festeja Tata Dios me lo regaló Y siempre lo siento mío A veces tiembla de frío pa' que pueda abrigarlo yo Sé que nunca me dejó porque sabe de amistad Se trasluce su bondad cuando me habla a su modo Tal vez que me fallen todos Pero el amigo jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!